Samali, esto es Sin Pero Te necesito yo, yo te necesito Necesito mas de ti y menos de mi Te necesito yo, yo te necesito Más y más, más y más Cada día que pasa te necesito mas En cada minuto deseo de tu paz Para poder yo seguir mi carrera hasta el final Para siempre ser el bien y nunca ser el mal Pues muchos errores yo he cometido Desprendida de tu mano iba por malos caminos Pero gracias a tu amor vi tu luz que me alumbró Por eso de corazón yo te digo Te necesito yo, yo te necesito Necesito mas de ti y menos de mi Te necesito yo, yo te necesito Más y más, más y más En cada paso tu me guías Me revelas el camino de verdad Y es por eso que yo confío Seguiré hacia la meta sin mirar atrás Tu eres mi escudo y fortaleza Por eso es que yo pido mas de ti Yo ando sola, vivo acompañada Del que murió en un madero por salvar ni a mi Hombre, cambiando el flow Sé que de tu lado obtengo mi promesa Y que de tu mano yo camino hacia la meta No temeré mal, ayuno pues tu andas conmigo Restaura mi corazón de todo lo que has sufrido Y si alguna vez yo caigo tu me levantas Besos tienes de tu mano, alumbras mi caminar Todas son promesas que mide tu cicharte Y por eso me declaras mas que victoriosa Por eso me declaras mas que victoriosa Te necesito yo, yo te necesito Necesito mas de ti y menos de mi Te necesito yo, yo te necesito Más y más, más y más Te necesito señor, cada día Más y más, sin ti no puedo vivir Señor, más y más Te necesito, más y más Sin ti no, más y más Más de ti y menos de mi Sin pero, B.O.Y. Music Obed el arquitecto Y Eliel Mozart Samali God's Crew Records